y hola que ya nos como están sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal bueno gente el día de hoy vamos a estar hablando de una guía de progresión rápida en el juego arteri gear fusion donde la verdad que me está enganchando muchísimo este juego pero de manera free to place hay que tener un par de cosas en cuenta al momento de jugar porque vamos a tener que elevar mucho nuestros personajes no está difícil pero hay que seguir ciertos pasos para poder hacer que nuestra cuenta crezca súper rápido y el día de hoy le voy a traer eso los consejos para que puedan crecer súper súper rápido y avancen súper rápido en este juego bien lo primero que tenemos que tener en cuenta en esto que para aliviar personajes y subir de nivel nuestro perfil necesitamos cumplir diferentes misiones en los cuales nos van a dar obviamente la experiencia y esa experiencia nos va a habilitar todos los modos de juego disponible para poder farmear ya sean los niveles los equipos y poder leviar a nuestros personajes estas misiones se dividen en tres grandes partes que son primero las misiones de novato las de rocky que son estas que se van completando a medida de que van avanzando en la historia generalmente igual si ustedes tocan en go van a poder completar por ejemplo yo toco go ahora acá que dice que tengo que subir dos equipos al más dos me parece a ver tengo que subir a dos gears al al más seis entonces yo entro en go entro al equipo del personaje que tengo instalado y tengo que subir uno al seis y ya voy a poder desbloquear el stage 2 y así hasta completar el stage 5 que son las misiones de novato donde vamos a poder ir juntando puntos y avanzar en esta línea que está debajo y poder reclamar distintos premios entre esos materiales de ascensión tarjetas de avance los cristales y tickets de summons además de todos los otros recursos que nos dan acá por completar misiones así que lo principal es completar las misiones de rocky al momento y después tenemos las misiones de reina que son estas que es el típico pase de batalla donde bueno esto es a largo plazo a medida que vayamos subiendo de nivel vamos a poder ir ganando estas distintas recompensas las cuales no podemos hacer nada puntualmente sino básicamente tenemos que ir avanzando en todos los modos de historia y del juego ganando experiencia y esto va a subir de nivel y nos van a dar todos los premios que el premio final de manera free to play es el ticket de summon una vez que tenemos en cuenta esas misiones también tenemos que tener en cuenta las misiones que se encuentran acá abajo a la izquierda donde vamos a tener misiones diarias que obviamente esto se resetea cada 24 horas y hay que completarlas sí o sí donde vamos a completar a recibir perdón muchos recursos buenos después están las misiones principales que no sé si se resetearán o solo son por ser el bueno obviamente novatos pero esto está muy bueno completarlo y después más allá de que las otras misiones también se pueden completar si ustedes quieren la que más se tiene que concentrar son en las del evento porque vamos a ganar estos recursos en los cuales lo vamos a gastar en un bingo dentro del evento y ese bingo nos van a dar también premios adicionales así que lo principal acá serían las misiones diarias las misiones principales y las misiones de evento junto a las de novato que tenemos acá que con tocar en go ya vamos a poder ir a donde tenemos que completar la misión y solo hay que hacerla una vez que nos guiamos junto a estas misiones hay que entrar en la historia y empezar a completar el modo historia no necesitan leviar personajes para completar la historia al menos hasta el capítulo 3 en el capítulo 4 si necesitamos ponerle equipos, leviarlos y subir un poquito a los personajes les recomiendo que lean bien sus habilidades voy a ver si encuentro una tier list o armar una tier list para ustedes pero más o menos los personajes support y DPS que nos van dando al principio en el tutorial son muy buenos para poder avanzar en la historia y obviamente vamos a necesitar llegar al capítulo 5 y terminar el capítulo es decir llegar al capítulo 5-10 ahora porque el capítulo 5-10 bien cuando completamos el capítulo 5-10 se nos abren prácticamente todos los modos de juegos que vamos a necesitar para poder leviar personajes y es un buen punto de parada vamos a frenarlos en el 5-10 y vamos a salir a completar las diferentes cosas que se nos fueron desbloqueando para poder conseguir los distintos recursos y poder leviar a los personajes una vez que terminan la historia en lo que se pueden concentrar antes de ir a farmear es entrar acá que es esta manchita colorada que hay acá en donde si completamos distintas misiones que ahí dicen cuando hay que completar que una de ellas es tirar 10 gachas yo estaba guardando los tickets para el evento pero quizás lo tire no van a regalar este personaje que se encuentra acá a la izquierda que no sé cómo se llama pero este personaje es el primer 5 estrellas gratis que vamos a conseguir y creo que para completar ahora el 5-10 lo vamos a necesitar así que lo más seguro es que tire después de este video el gacha y lo voy a reclamar totalmente gratis y así con todas las misiones para poder terminar de avanzar la historia una vez que avancemos el 5-10 vamos a tener desbloqueado todos los modos de juego y vamos a tener que entrar en los distintos lados los fleet por ejemplo si entramos en los fleet y entramos en cualquiera de estas naves nos va a llevar a un apartado donde vamos a mandar de exploración a los personajes para poder conseguir recursos de manera automática y offline o sea que está genial para farmear recursos en pasivo pero donde más nos va a importar farmear es en el apartado de battle que se desbloquea obviamente todo cuando lleguemos al 5-10 a completar el 5-10 y vamos a tener estas misiones que son como Dungeon para vencer vamos a entrar primero en Data Collection a completar esto que acá fíjense que va por color los personajes tienen un color distinto que son como los elementos y vamos a tener que completar estos stages cada vez que se abran ahora está abierto el azul quizás en bueno mira mañana en 20 horas en realidad va a estar abierto el azul y en 20 horas también va a abrir el rojo para poder farmear y lo que vamos a tener que hacer es ir avanzando en estos stages para ganar las tarjetitas de ascensión estas tarjetitas que nos dan de premio que están acá sirven para poder leviar los personajes cada vez que suben 10 niveles es decir nosotros entramos en un personaje vamos a entrar acá y cada vez que subimos 10 niveles se nos va a habilitar una technology acá que son como si fueran runas adicionales y para poder subir estas runas vamos a tener que gastar tarjetitas de colores que la vamos a farmear ahí entonces para terminar de subir los atributos de los personajes vamos a tener que farmear en ese lugar ya les digo se desbloquean cada 10 niveles al nivel 10 desbloquea uno, al nivel 20 otro, al 3 otro y así hasta llegar al 60 después de farmear ahí también vamos a entrar en la tarjet elimination que acá tenemos 4 voces en los cuales se va a poder farmear los diferentes equipos que nos van a dar estadísticas extras, que son las armas de nuestros personajes lo que les recomiendo es que entren en los dos primeros en el minotauros que está acá y en este que no sé bien qué si es una marionetista o una araña no sé exactamente lo que es en estos dos porque si se fijan bien abajo te dice cuáles son los set que nos da por ejemplo en el minotauros vamos a poder conseguir los set de resistencia los set de acción y los set de speed que estos son súper importantes para los personajes tipo supports que necesitan ser más rápido que los enemigos para lanzar sus habilidades primero y las acciones son por ejemplo si hay un personaje que tiene un debuff tiene una posibilidad de que esto pase entonces la acción va a permitir que esto sea que aumente un poco más las chances de que esta habilidad sea lanzada y obviamente que la resistencia va a hacer que aguantemos nosotros los debuffs que nos tiren y en el segundo jefe vamos a conseguir lo más importante diría yo de los personajes que son los set de hp, los set de defensa y los set de ataque que son las estadísticas básicas de nuestros personajes lo importante acá son estos dos para poder terminar de chetar o leviar bastante a nuestros personajes y cada jefe tiene distintos capítulos lo mejor es completar el stage 7 y empezar a farmear desde acá porque no antes bien porque a partir del 7 vamos a empezar a conseguir dentro de los premios posibles las reliquias de 6 estrellas me parece porque son 5 con una pintadita pero vamos a conseguir las reliquias de 6 estrellas y estas son las mejores que vamos a conseguir igual en el 6 también hay algunas violetas y acá en el 7 están las legendarias pero lo mejor va a ser farmear en estos dos porque vamos a conseguir las reliquias de mayor nivel posible y vamos a hacer rendir la estamina que vamos a gastar acá y de acá vamos a conseguir las mejores reliquias para poder aumentarle el nivel a nuestros personajes así que lo principal es entrar acá y completar el capítulo 7 de cada uno y empezar a farmear del 7 en adelante después otro apartado que se nos abre completando el 5-10 son estas misiones que son Capture Cat Orbes y Bounty Mission que son Dungeon donde vamos a poder farmear materiales de ascensión y oro lo principal de esto es farmear cuando dice el cartelito este que dice bonus porque nos van a dar más recursos de lo que nos dan generalmente por ejemplo imaginamos que un asalto normal nos da 1000 de oro bueno con el bonus capaz que nos da 1500 o quizá nos da 2000 no leí bien cuánto es el bonus pero la verdad que hay que aprovechar cuando están los cartelitos de bonus una vez que vayamos completando estos pasos que se los voy a volver a repetir que es tener en cuenta las misiones de novato y las misiones diarias que tenemos vamos a ir avanzando en la historia hasta llegar hasta el 5-10 y después para completar el 6-10 y una vez que tengamos todo abierto en el 5-10 o más adelante vamos a entrar en el apartado de Battle a vencer a los distintos jefes que tenemos para farmear un montón de recursos entre ellos los de Data Collection y Target Elimination porque son los que nos van a permitir subir de nivel a nuestros personajes y poder darle equipos para aumentar sus estadísticas a medida que vayamos haciendo eso y que vayamos recolectando diferentes recursos vamos a ir subiendo de nivel nuestro perfil y cuando nuestro perfil llegue al nivel 30 se nos va a desbloquear las alianzas que son los gremios y es lo principal que tenemos que lograr conseguir y unirse enseguida al principio nos podemos unir a cualquiera y después unirnos a uno mejor si se quiere o crear su propio gremio porque en este gremio se nos van a habilitar no solo recursos por cumplir misiones de gremio sino que va a haber jefes donde también vamos a recibir un montón de premios y se nos va a habilitar una tienda especial de gremio donde también vamos a poder conseguir recursos súper importantes para poder avanzar en el juego y leviar a nuestros personajes una vez hecho todo esto, esto es lo principal para avanzar súper rápido si siguen los pasos que le acabo de decir y después tienen misiones adicionales que también se pueden completar como por ejemplo las que se encuentran acá en Fleet que son estas naves de acá y en estas naves dependiendo de donde entremos vamos a poder farmear recursos en automático que también vienen súper bien pero no son los principales como tal lo único bueno que tienen es que vamos a mandar a explorar a nuestros distintos personajes y van a farmear en automático offline así que bueno queríanos eso ha sido todo por hoy espero que les haya servido no se olviden de dejar su like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones y nos estamos viendo en un próximo video chao chao